Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos en vivo y en directo para todos ustedes. Quien les habla, yo soy Viviana Acevedo y les doy la bienvenida de manera muy, pero muy especial. Hoy, en este día de martes, Dios mío, se está ya finalizando este mes de junio. Estamos cerrando ya el sexto mes de este año 2023 y bueno, esperando entonces que llegue julio recargado y con toda la actitud positiva para trabajar en este nuevo mes que se aproxima. A todos ustedes, bienvenidos. Estamos hablando con este segmento para los aspirantes de la Alcaldía de San Alberto y para aquellos que quieran aspirar no solamente a la Alcaldía, sino también al Consejo Municipal, Asamblea Departamental y Gobernación. Así que aquí estaremos con cada uno de ellos. Esta es nuestra octava entrevista, entrevistando a los aspirantes a la Alcaldía de San Alberto. Y para la noche de hoy, tenemos a una invitada muy especial. Ella es Michelle Pérez. No solamente aspira a la Alcaldía de San Alberto, sino que además es concejal del municipio de San Alberto César. Bienvenida, honorable concejal, y gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy buenas noches para todas, querida comunidad de San Alberto. Gracias, Viviana, por la invitación. Bienvenidos las personas que nos ven a través de este medio, del Facebook Live, del periódico Somos Región. Muchas gracias y primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad de estar hoy acá compartiendo con todos ustedes. Y felicitarla, Viviana, porque realmente estos son los espacios donde debemos aprovechar a los prescandidatos a la Alcaldía. Una futura persona que nos va a dirigir en estos cuatro años. Y pues que sea la voluntad de Dios y de la comunidad que sepamos elegir muy bien, claramente. En este año de contiendas. Le voy a pedir el favor, honorable concejal, que se acerque un poco más el micrófono, ¿cierto?, para escucharla perfectamente. ¿Le parece? Perfecto. A los amigos que están allí conectados, quiero invitarles además para que compartan la programación. También a todos ustedes. Por acá me dicen, Vivi, se ve la concejal como muy retirada ahí en la esquina. Vamos a ver si corremos un poquito por acá. Ah, concejal, mejor dicho, yo le hago caso a mis amigos, que ellos siempre están buscando que queden las cosas perfectas. No se me vaya a caer. Muy bien, ahí está perfecto, honorable concejal. Quedamos más cerquita, los amigos la ven más y llevamos una entrevista más amena. A quienes desde ya están conectados, gracias por inmediatamente aceptar nuestra transmisión en vivo. Queremos que compartan la programación. Hoy estamos con Michelle Pérez, honorable concejal del municipio de San Alberto. Y a lo que vinimos, concejal. ¿Quién es Michelle Pérez en San Alberto? Bueno, Vivi, Michelle Pérez, mi nombre completo es Michelle Valentina Pérez Navas. Actualmente soy concejal del municipio de San Alberto. Soy una joven deportista, me he considerado, Vivi, una persona desde muy pequeña, muy inquieta. Primero pues quiero que sepan un poco más de mí. Inicie mi primaria en el Cariñositos. Después fui estudiante también de un corregimiento muy bonito de Puerto Carreño. Mis padres son docentes. De ahí me gradué en mi primaria en el hermoso Liceo Divino Niño, que también fui personera. Personera. Personera estudiantil en el Divino Niño. Y de ahí pues mi secundaria fue en la institución educativa San Alberto Madre. Me gusta, me gusta esta entrevista porque es muy poco común ver a los jóvenes participando de la política. ¿Cuántos años tiene la concejal? Tengo 23 años próximamente a cumplir 24 años, Viviana. 23 años, concejal. O sea que usted fue concejal a la edad de… Me inscribí como concejal a los 18 años que electa mis 19 años, la concejal más joven del país mujer. Mujer, más joven del país mujer, la felicito, concejal. Qué bueno tener la participación femenina y tan joven en la parte política, no solamente el municipio, sino mire, usted ya a nivel nacional deja su nombre ya sellado en la política del país. Muy bien, ella es Michelle Pérez. Aparte de ser concejal, pues aspira a la alcaldía de San Alberto César. Antes de que usted llegara aquí a la oficina, concejal, vimos a través de las redes sociales, porque usted es muy inquieta y la vemos trabajando mucho, de antemano la felicitamos por eso. Y su merced estaba en el barrio El Tiburón, así lo conocemos aquí en San Alberto, popularmente conocido como El Tiburón. Yo la vi por allá participando de una actividad muy importante en compañía de la policía y del ejército, inspección de policía y otras autoridades locales. ¿Qué estaba haciendo usted allá, concejal? Bueno, Vivi, no es un secreto la inseguridad que hoy nos atropella en el municipio de San Alberto. Es una de las falencias más grandes y algo muy triste también es la drogadicción de nuestros muchachos. O sea, en lo personalmente, tengo muchas amistades, muchos amigos que lastimosamente han caído en este reciclo de la droga. Y pues en días anteriores se hicieron un consejo de seguridad y el día de hoy fuimos a hacer ya unas inspecciones, unas cosas que se veían mal, digamos, donde hacían unas chocitas de tabla, donde los muchachos se metían prácticamente a consumir. Ese barrio en estos momentos es el barrio que usted transcribe, se va a las nueve, nueve de la noche y ahí en adelante. Nos han comunicado varios robos, nos han comunicado muchos expendios de droga para ese sector. Entonces, la idea es iniciar porque San Alberto necesita más seguridad. O sea, usted gestionó e informó además la inseguridad que se vive ahí en este barrio. Hoy lo que hicieron fue un derrumbe de viviendas, estuvimos tumbando unas chocitas donde pues al parecer porque de la comunidad se veía mucho expendio y muchos muchachos consumiendo. Y aparte de eso, ahí pues había mucho rojo, ahí llegando al caño, en el tiburón. O sea, era una zona de inseguridad completamente. Usted me decía, después de las nueve de la noche no se podía transitar prácticamente por ese barrio porque la inseguridad justo en ese punto era terrible. Sí, prácticamente pues el llamado, pues como concejal me llamó la comunidad. Concejal, vea, estamos pasando unos momentos muy complicados, ya la gente no puede ni dormir, no puede ni colocar bombillos afuera porque también se los roban. O sea, está bastante complejo el tema de seguridad en el barrio. Y pues ya con la credencial fuimos, hacemos un consejo de seguridad y ya hoy podemos ver los resultados. O sea, las cosas para que la seguridad avance es diciendo y haciéndome. Porque es que ya, Viviana, lastimosamente la gente ya no confía en los políticos porque todo se ha convertido en palabras. No, la idea del trabajo mío siempre es dejar todo por escrito, hacer reuniones, y la idea es que la gente trabaje de la mano de la comunidad y que se vean claramente los hechos. Me llama mucho la atención, concejal, y sé que los que están viendo también se preguntan. Hay 13 concejales en San Alberto, pero a su merced es la que la llaman precisamente para poder solucionar estos problemas del municipio. ¿Por qué cree que pasa eso? Porque viven confianza en uno y ven resultados, que es lo más que todo. Cuando la comunidad lo llaman a uno es porque realmente necesita. Y al ver qué necesitan y se ven los resultados, ahí es donde uno va generando la confianza claramente con los sanadvertenses, que es lo que se quiere, recuperar esa confianza, donde ellos vuelvan a creer que no solo la política es corrupción, también es una manera de usted ayudar a la gente, la comunidad. ¿Trabaja entonces usted de la mano con la comunidad, concejal? Sí, realmente pues ellos fueron los que nos colocaron en estos puestos. Los jefes míos es la misma comunidad y a ellos son los que les debo dar resultados más que todo. Bueno, muy bien, tenemos a más de 100 personas conectadas. No se me vaya a olvidar poner el micrófono bien cerca a la boca, concejal, para que nos puedan escuchar bien, porque es que la gente me pide acá que se le escucha muy bajito. No, tenemos que acercarnos bien para poder escucharnos mejor. ¿Listo? Muy bien, tampoco me lo vaya a pagar, porque la veo que lo está pagando. Dice, excelente Michelle, preocupada por la problemática tan notoria en nuestro municipio como lo es la drogadicción. Muy bien, yo desde ya le empiezo a leer los mensajes, el municipio quiere que regrese la seguridad. Por acá, así es, preocupada por la problemática del municipio. Por acá dice, esa es, esa es, esa es la elegida. Tiene muchos amigos usted aquí conectada, conectados a esta hora honorable. Dice, una excelente concejal, la cual ha brindado el apoyo a toda la comunidad de nuestro municipio. Alguien que apoyó más a los jóvenes de nuestro municipio y que está ahí siempre que la llaman. Bueno, muy bien, hay muchos mensajes, ya ahorita los termino de leer, porque estamos aquí aspirando a la Alcaldía de San Alberto, la concejal Michelle Pérez del municipio. Bueno, muy bien, concejal, íbamos entonces, ¿con quién es Michelle? Usted me decía, fue personera de su colegio, o sea, esta vocación de líder desde chiquita. Sí, desde muy pequeña, Viviana, me he considerado líder. Yo representaba también cuando jugaba, las instituciones. Desde muy pequeña me ha gustado mucho el deporte, y pues por ahí me la paso también en campeonatos. También fui reina infantil. ¡Ay, reina infantil! ¡Qué chévere! Reina infantil en el mandato de Javier Zárate, reina preescolar. También fui reina en ese entonces. Y desde ahí he participado en temas culturales. Estuve casi todos mis años, estuve en la banda marcial. Siempre me ha gustado el tema cultural, porque pues hay que agotar también las energías y el talento que tenemos nosotros los jóvenes. ¿Y el bachiller dónde lo culminó? En el INESAM. Antes se conocía como nacionalizado. San Alberto Magno. San Alberto Magno, nacionalizado e INESAM. Así se le ha nombrado a este colegio. ¿Y cómo me le fue en el bachillerato? ¿Buen estudiante? Pues muy inquieta. Bastante, he sido bastante inquieta, pero siempre he tratado de explotar. He sido muy sociable, pero sí, muy inquieta en el bachillerato. La veo muy conectada con los jóvenes, concejal. Sí, es que precisamente esta fue la motivación mía, porque es que es muy complicado un adulto de pronto tener una conversación con un joven, pero a la hora de usted, un joven, acercarse, usted ve que esas personas, esos jóvenes, tienen muchísimo talento y ese talento hay que explotarlo. O sea, entre jóvenes nos entendemos mejor, es lo que le entiendo. Sí, hay un diálogo más fluido entre la juventud. Muy bien. Dice por acá, bendiciones desde el barrio El Tiburón. Me la están saludando a esta hora. Dice, así es, excelente persona, servicial y muy humilde. Felicitaciones. Muy bien. Y muchos mensajes a esta hora. Son las 7 y 11 minutos, 11 minutos con la honorable concejal Michelle Pérez, del municipio de San Alberto y aspirante a la alcaldía del municipio de San Alberto. Nombre de sus papás, honorables. ¿Quiénes son sus papás? Mis papás es el profesor Robiel Pérez, exalcalde también de acá de San Alberto. Mi mamá es Rocío Navas, también es profesora, rodeada de dos profesores que pues realmente tienen un gran corazón. Y mi motivación siempre ha sido ver a mi papá, que pues prácticamente yo creo los que van a mi casa. Todos los días llega gente, Vivi. Todos los días. De cualquier lado, de cualquier vereda, corregimiento, gente discapacitada. Y desde ahí yo siempre, casi toda mi vida he estado rodeada de la comunidad. Y desde ahí yo dije, yo siento que yo puedo hacer algo también. ¿Y siente que sus papás le han motivado, le han apoyado en todo este ejercicio político que usted ya está viviendo? Sí, claro. Fui yo la que tomé la determinación. Me gustan los retos. Cuando yo le dije, papá, yo quiero lanzarme al consejo, quiero ser la voz de los jóvenes ahorita. Muchos decían que, ¿qué podía ser una muchachita de 18 años en el consejo? Y ve a dónde vamos ahora. Que ya usted la veo con documentos en mano. Trajo usted una cantidad de fotocopias ahí. Que me imagino que es el trabajo que usted ha venido realizando como concejal, ¿cierto? Ya vamos a hablar de cada detalle de esos documentos. Porque usted lo decía al principio, es que todo es documentado y todo es escrito. ¿A usted le gusta dejar sus cosas así? Sí, claro. Y precisamente acá traigo el trabajo que pues la documentación que se va a hablar acá, lo voy a dejar acá, si usted lo permite. Para la gente que quiera revisar algún documento de las gestiones que se hicieron, no solamente un concejal hace control político, también se puede gestionar más a fondo de un control político a favor de la comunidad. Muy bien. Desde el Betancur, dice, estamos con Michelle, el barrio Betancur. Dice, por acá, tu familia te apoya, mi apoyo total, vamos que sí se puede. Ella sí es una verdadera hija del pueblo, mi apoyo, sí se puede. Michelle. Bueno, hay muchos mensajes de apoyo que le dejan a esta hora. ¿Por qué una joven de 18 años toma la iniciativa de aspirar al Consejo de San Alberto César? Porque realmente viví, supongo que los jóvenes no lo han tenido de pronto en cuenta, en varios aspectos políticos. Y al ver ellos que una concejal, una muchacha joven, que hasta el momento me hicieron hasta un reconocimiento en la Asamblea, como una de las mejores concejales que hay en el César, ahí demostramos que un joven sí puede hacer mucho, demasiado. Y nosotros somos la nueva generación, claramente. Nosotros somos los que tenemos que apoderarnos ya en estos temas políticos. Nosotros venimos con nuevas ideas, tenemos más perre en hacer cosas. Entonces, tenemos más ánimos y ganas de realmente sacar adelante esta tierrita que tanto amamos, que es San Alberto César. San Alberto César. La concejal me decía, me gusta el deporte. Demasiado, toda mi vida he practicado deporte. Y entre la cancha, ¿qué posición juega? Delantera. Delantera, muy bien. ¿Le gustan las motos también? Sí, claro, tengo una pasión por las motos, me gusta mucho la moto velocidad. Es más, cuando corren algunos muchachos, yo me desplazo a verlos. Cuando puedo, también los apoyo económicamente, que eso, el talento, acá hay mucho talento de San Alberto, del ciclismo también. También acá tenemos una representación muy buena, que es Nicolás. A esos jóvenes hay que apoyarlos. Bueno, hablemos de esa conexión que usted tiene con los jóvenes, porque es muy importante. Mire, una concejal tan joven, ya hoy con 23 años, pasa de ser concejal del municipio de San Alberto y aspira a una alcaldía en este año 2023. Y es muy importante hacer énfasis en la conexión que usted tiene con los jóvenes, porque gracias a usted, muchos jóvenes del municipio, pues están participando de la democracia local, están participando de la política y además el tiempo lo invierten también en proyectos, en gestiones que su merced, pues de la mano, trabaja con ellos. Vamos a enfatizar un poco más acerca de eso. Concejal, ¿cómo ha sido trabajar con estos jóvenes? Muy bueno, pues realmente siempre tengo una filosofía, que para usted arrancar en algo tiene que solamente tener la oportunidad. Después de que usted tenga una oportunidad, un joven se destaca, pero como acá en San Alberto se ha, pues con el mandatario, que tenemos muchas oportunidades, no hemos tenido en cuenta tampoco la juventud. A ellos, ellos al ver que soy la representación de ellos, ellos se han motivado, es más, hay varios muchachos que me acompañan ahorita también en el consejo, que también son jóvenes, son muy líderes y son muy buenos también. Que la buscan y le dicen, quiero hacer equipo con usted, concejal, ¿sí? Sí, hay varias personas que me han buscado, yo, Michelle, yo he visto su trabajo más que todo, yo siento que usted realmente tiene muy buen sentido de pertenencia con San Alberto, yo quiero pertenecer a su equipo. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar entonces de ese trabajo como concejal de San Alberto. Ya le voy a dejar por acá unos mensajes, dice una niña hija del pueblo, Dios te ilumine tu camino. Dice por acá, muy bien, mi reina, dice por acá, usted y su familia son caracterizados por el don del servicio. Así es, Michelle, hablando con propiedad, porque eres hija de San Alberto, nacida, criada, y sabe lo que mi gran pueblo necesita, Dios te bendiga. Bueno, muy bien, muchos amigos conectados a esta hora, más de 140 personas conectados. Recuerden, estamos con la aspirante a la alcaldía de San Alberto, Michelle Pérez, y además concejal del municipio. Entremos en materia con respecto a su trabajo como concejal de San Alberto. Es el espacio para que usted le cuente al municipio, usted como concejal, ¿qué ha hecho por San Alberto? Bueno, yo traje acá precisamente una documentación de las gestiones que se hicieron como concejal. Vamos a iniciar con la primera sesión que yo hice en el Consejo Municipal, que es la morgue. El tema de la morgue. Fue en el 2020, fue la primera sesión de control político que hice como concejal. En esos momentos se le dio a conocer al alcalde que tenemos ahorita, que estaban vigentes unas pólizas, porque pues ahorita eso se convirtió prácticamente en un elejante blanco que tenemos en San Alberto, el tema de la morgue. En ese entonces, se le dio a conocer de que las pólizas estaban vigentes para recuperar la reactivación de esa morgue, porque pues lastimosamente, los cuerpos de las personas de la comunidad son trasladados a San Martín, a La Esperanza, a Huachica, habiendo acá un sitio donde se puede tener más cerca y pues se reducen los gastos también en el bolsillo de la gente y esa morgue, y pues lastimosamente, se le dio a conocer las pólizas, pero por falta de voluntad de la administración, se dejaron vencer esas pólizas. A ver, honorable, ¿qué pasaba con la morgue en ese momento, en ese entonces, en el 2020? ¿Qué vio usted que no cuadró y eso la llevó a hacer esa primera sesión? Pues yo me acerqué a todas las funerarias precisamente, hablé con ellos, les comenté que pues la idea a mí era reactivar la morgue e hicimos una visita ocular, entramos a la morgue y eso está en muy malas condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? Las paredes, se invirtió casi 300 y algo millones de pesos en una administración y eso pues no se veía la plata realmente, esa plata que se había en ese contrato, porque las paredes estaban que se caía, el tema del alcantarillado, era el que más afectaba. Se le había dado la solución en ese control político, de pronto al alcalde de qué manera consideraba las funerarias, de que para volver a reactivar y pues quisieran efectiva las pólizas, pero pues se quedaron en palabras por parte de la administración y sí dejaron vencer las pólizas y eso en estos momentos puede decir que ya es un elefante blanco. Bueno, entonces su merced hizo la primera sesión y dio a conocer eso, ¿cuál fue la respuesta? Que se comprometía, yo me acuerdo que la secretaria de gobierno había dicho que se comprometía a hacer efectiva las pólizas para reactivar la morgue, porque eso fue en febrero, las pólizas se vencían en octubre y no cumplieron realmente la efectiva de esas pólizas. Expliquemosle a la gente porque de pronto se preguntan, bueno, pero hoy por hoy está cerrada todavía la morgue, no está en funcionamiento, entonces lo que hizo la concejal, ¿a dónde llegó o por a qué sirvió? Explíquele a la gente. No, pues eso, no sé cosas de Dios, no sé por qué fue la primera sesión que quise hacer, después nos metemos en pandemia, pero ya para qué, si realmente ya esas pólizas estaban ya canceladas prácticamente, no las habían hecho efectivas, pero sí como concejal, claramente al ver que no se tomaban acciones y dejar vencer estas pólizas, claramente se hizo la denuncia de los entes encargados en las IA. Ok, muy bien, dice por acá, vamos con toda, Dios te ilumine, excelente entrevista, gracias María, te felicito Michelle por esa labor que has hecho, eres la aspirante a la alcaldía más joven del municipio de San Alberto, Dios te bendiga grandemente, gracias Ana María, porque vale la pena recordarlo, sí señor, la aspirante más joven a la alcaldía de San Alberto y es que además, también fue la concejal más joven a nivel país, tan solo 18 años, hoy tiene 23 años y aspira a la alcaldía de San Alberto César. La morgue, la concejal se ha movido mucho en temas como la educación, salud, seguridad, deporte, ¿listo? ¿le parece si vamos hablando de cada uno de eso un poquito? Liz Soli, me parece súper bien. ¿qué ha hecho usted en cada uno de esos ítems? Bueno, ahorita voy a tocar el tema que tú tocaste, el tema de educación, educación, yo me acuerdo cuando usted me acompañó a hacer en la parte alta, en Delicias, sí señor, hicimos una denuncia pública sobre unas baterías sanitarias que hay en esos sectores, lastimosamente, los niños en estos momentos tienen que hacer sus necesidades afuera de los baños, y ya han ocurrido varios casos de que a algunos niños les han picado las culebras, les han picado algunos animales, habiendo algo tan delicado y se hizo una denuncia, y como que no se presentó, hicieron caso omiso realmente de la necesidad del campesino, ahorita podemos decir que el campesino es el más olvidado, sí, realmente el más olvidado en estos momentos vivía en el campesino. Las Delicias, para que la gente que no conoce, ¿es una vereda, un corregimiento del municipio o qué es? Una vereda. Una vereda, ok, muy bien. Hablemos, usted se me vino documentada, y eso está muy bien, la felicito porque hay que hablar con propiedad y con seguridad, y se ha usted caracterizado a lo largo de su consejo, con ese orden, de dejar todo escrito y documentado, cada tema y cada detalle que Usumer se entra a velar por los derechos del municipio, usted los trae ahí plasmados. ¿qué más tenemos en educación? Bueno, esas baterías sanitarias, prácticamente se hicieron, fueron tres contratos, fue un aproximado de 600 millones, que se hicieron en una administración, y en estos momentos los niños están haciendo sus necesidades por fuera, ya eso también, hice la denuncia, y claramente, pues, está a manos de las ideas en estos momentos con esa denuncia. También, Viviana, se hizo una gestión, no sé si usted tiene conocimiento, de las conexiones a los internets en algunas instituciones rurales. A la conexión de internet, ok, perfecto, en la zona rural. Sí, esa gestión se hizo, déjame un momento, tranquila, yo mientras le voy leyendo por acá, dice, su labor como concejal es el preámbulo de lo que puede llegar a realizar como alcaldesa, sin duda alguna, es la candidata mejor preparada. Viviana, acá tenemos, muchas gracias realmente, por la motivación, el apoyo que nos ha brindado, Viviana siempre ha dicho que el que cosecha, recoge, y mi trabajo ha hablado por seguir solo, realmente he estado muy inquieta con temas de gestiones, y podemos decir que, con lo que ustedes van a escuchar hoy, no solamente es control político lo que se le hace a los alcaldes, también se pueden gestionar ciertas cosas como las que voy a hablar, se hizo una gestión de un tema de conexión a la parte de las instituciones rurales, que fue a la Cumbre, a la Llana, a la Palma, a la Trinidad, a los Ortegas, y a Puerto Carreño. Siempre hemos sufrido, pues los campesinos han sufrido por el tema de conectividad, en los temas de veredas y corregimientos, se trajo un proyecto de conectividad para ese sector, pero fue una lucha vivi porque igualmente existe un bandatario, que por ahí todo proyecto tiene que pasar para aprobación de que se vaya a hacer en San Alberto, para aprobación de ejecución, se trajo el proyecto y eso fue algo donde tocaba estarle haciendo presión al alcalde, para que se pudiera ejecutar, porque a mí me escribían del Ministerio, Concejal, necesitamos que el alcalde agilice, que delegue a alguien para que sea ese supervisor, para que nosotros pudiera llevar ese proyecto. Delegó a la Secretaría de Gobierno, pero en estos momentos algunas instituciones están con el tema del Internet malo, porque no sé si es por el tema de que no se le hizo un seguimiento cuando se llevó esos canales allá, a esos sectores, y la supervisora, pues lastimosamente la Secretaría de Gobierno, tiene que manejar muchas cosas en el municipio y al tener pues esta delegación, pues no le hemos prestado como tanta atención al tema del Internet, pero ese proyecto ya fue ejecutado en algunas instituciones rurales. Lo que le entendemos a usted, Concejal, es que gracias a su gestión, al Ministerio de Comunicaciones, Minitit, ¿Pudo llegar la Internet a esta parte rural del municipio? Sí, señora. ¿Que pudo haber sido una gestión que lo hubiese realizado el alcalde, por decirlo de esa manera, pero su merced hizo la tarea, hizo el trabajo, ¿y le cumplió a esa gente? Sí, realmente la comunidad estaba pidiendo a gritos algo donde ellos pudieran comunicarse con la parte urbana, porque en el tema rurales está… la falla siempre ha sido las vías y la comunicación. ¿Usted tiene ahí la hoja de esa respuesta? Sí, claro. Aquí vamos a mostrar porque me escriben Viviana, pero que muestre realmente, bueno, ahí ella trae documentos con respuesta del Ministerio, porque también déjeme preguntarle, ¿usted todo lo ha hecho directamente con el Gobierno Nacional? Sí, pues Viviana, yo he trabajado, yo me he adaptado a los gobiernos que están realmente, porque realmente aquí lo que importa es la comunidad más que todo, y en ese entonces teníamos gobierno que era el presidente Duque, y a mí me llegaban todos los proyectos que tenía pensado en su plan de desarrollo el presidente Duque, y pues se trataba de que San Alberto no se quedara por fuera con estos proyectos, ¿qué tenía que hacer yo? Decir, bueno, está ese proyecto, vamos a gestionar también para que San Alberto no pierda esa oportunidad, eso era el enlace más que yo hacía con la presidencia, ahorita también con el… más adelantico le voy comentando también lo que se está haciendo con el actual presidente en beneficio de la comunidad. Déjenme leer un momento ahí esa hoja, gracias, porque los… bueno, alcanzo a leer, y eso que tengo gafas y veo un poco horrorosa, por acá dice La Llana, ¿cierto? le llega a internet, gracias a esta gestión que usted hizo del proyecto Centros Digitales, La Llana, usted me corrige, La Cumbre, La Palma, La Trinidad, Las Delicias, Puerto Carreño y Fundación, ¿esas son? perfecto, y de hecho acá nos están escribiendo, la estamos viendo desde Delicias, estamos conectados desde Las Delicias, por acá dice Arnulfo Jiménez. Una saluda Arnulfito. Arnulfo nos está viendo con internet digital también. Y también de la casa, yo estoy en la internet también allá en la casa, un saludito Arnulfito, una gran persona del sector, de la vereda Las Delicias. Bueno, eso en cuanto al tema de la parte rural, eso es un muy buen proyecto y una muy buena gestión concejal y la felicito, la felicito, yo sé que muchos también están diciendo lo mismo. También viví en el tema educativo, yo sé que más de uno me ha visto por redes sociales, que es algo, una falencia que venían desde el año pasado los estudiantes de las instituciones, Andrés Bello y el nacionalizado en San Alberto Magno, que era la falta de haciadoras, vigilantes y profesores. El año pasado, Viviana, ellos hicieron un paro casi de un mes, accedieron a las vías, las vías de hecho, y vieron varios percances con algunos transportadores, y pues yo veía que pasaban las cosas y no había solución. Ahí ellos, pues yo me lo ofrecí como concejal, les dije yo los puedo ayudar, hicimos, bueno, hicieron los padres de familia rifas, vendieron comida, para ellos desplazarse a una cita que yo había sacado directamente con la Secretaría de Educación, les comentamos la falencia, estuvo la Contraloría General, estuvo el Ministerio de Educación, estuvo a EUSESAR, estuvieron los diputados, estuvieron unos representantes de padres de familia, unos representantes de los estudiantes, y de ahí de esa reunión, Viviana, se pudieron dar la solución a este paro que estaban haciendo a grito esos estudiantes. Este año, también, pues, quisimos hacerlo como de la manera más correcta, empezamos a ir desde el comienzo del año con unos personeros, con unos representantes de la nocturna, y una madre de familia, fuimos a Valle de Upar, y le empezamos a decir, bueno, otra vez esa falencia, ah, también el año pasado estuvimos en asamblea, en asamblea departamental, porque ellos son los que giran los recursos a los municipios del CESAR. Sí, claro. Entonces este año estuvimos allá volviendo al tema, y ver que no nos daban resultados, no nos colocaban unas fechas, y no había como que esa solución de esas fechas que nos daban, pues ya los muchachos hicieron un paro, pero fue un paro más, fuimos a la alcaldía, usted estuvo allá, Viviana, y yo le dije que fuéramos allá a la alcaldía, vio que por parte del alcalde no nos atendió, sí, nos tocó prácticamente hacerlo, pues tratar de que él nos escuchara, fue en el parque central, que para eso sí me pareció una falta de respeto también, que habiendo un despacho y una alcaldía, nos hayan escuchado en un parque central, donde los muchachos estaban tratando de, de que él les diera la cara como primera autoridad del municipio de San Alberto, para esta falencia tan grande, y pues él siempre trató de decir que no era responsabilidad de él, pero claramente sí tenía mucha responsabilidad, porque él es la primera autoridad de nuestro municipio de San Alberto, y él pues tiene las facilidades de desplazarse a lo que es a la gobernación, a Bogotá, pero de irse, tiene la facilidad de desplazarse a buscar la solución, porque él es la primera autoridad de San Alberto, y claro que tiene que ver mucho con estos temas. Hoy por hoy, con esa visita que ustedes hicieron a Valledupar, con el acompañamiento de usted como concejal, a los padres de familia, a los mismos estudiantes, ¿cuál ha sido la solución? Ya vivían en estos momentos, ya está el 100% de los profesores en las instituciones, está el 100% de los vigilantes en las instituciones, las aseadoras llegan una semana antes de entrar los muchachos, para que encuentren el colegio limpio y puedan iniciar sus clases. O sea, dos puntos ya para usted como concejal, ayudando a la comunidad, ¿no? Sí, claro, y para eso es que yo siempre pido un acta, cuando hago una reunión con alguien, porque va a ser un soporte de unos compromisos, si no cumplen los compromisos, vamos a seguir insistiendo hasta que se den las cosas, todo es de perseverancia y paciencia, pero ¿de qué resultados hay? Sí hay. Muy bien, dicen por acá, saludos desde el Líbano Cesar, por acá, estamos conectados desde el asentamiento humano Los Libertadores, por acá, hola Michelle, estamos viendo desde la vereda La Tigra, ¿dónde queda la vereda La Tigra? Es un sector muy querido, allá tenemos varios conocidos, y realmente agradecerle a las personas, porque Viviana siempre en el tema de concejal, he estado más en el tema de arreglos de vidas, porque realmente los campesinitos lo que más piden, es que tengan las buenas vidas, donde ellos puedan desplazarse, traer sus cositas también al casco urbano, y la seguridad, que es la que se ha perdido ahorita más que todo en San Alberto, ahorita el pueblo está muy inseguro realmente. Bueno, muy bien, por acá dice, Dios te bendiga, Corregimiento Puerto Carreño, Finca San Miguel, Morrocoy es Bajo, estamos viendo, dice por acá, gestiona para el municipio, la única que lo hace, por acá, hola, buenas noches, me reporto, Michelle se merece la oportunidad, no hay que dejar la parte alta sola, porque de ellos dependemos, me reporto desde el asentamiento humano, saludos para los profes del barrio Villafani, también nos estamos reportando desde el barrio Villafani, mejor dicho, tiene usted varios conectados desde diferentes puntos del municipio de San Alberto, diferentes barrios, y hasta la zona rural también la están viendo. Sí, claro, y realmente pues, nos hemos hecho notar en las diferentes representaciones, en los diferentes barrios, siempre he estado atenta al llamado a la comunidad, y realmente eso, esa es la carta de presentación mía, el trabajo que se ha hecho con las comunidades, en los diferentes sitios que se haya en San Alberto. Porque la ven a usted muy inquieta, y la ven participando en todas, en todos los temas del municipio de San Alberto, y donde hay una problemática, usted está presente ahí. Claro que sí Viviana, ahorita yo quiero tocar un tema, que no quiero dejarlo pasar. A ver, cuéntenos, más de 170 personas conectadas a esta hora, honorable Michelle Pérez. Es un tema. No se le olvide el micrófono, por favor, yo le sigo leyendo, mientras usted nos cuenta, dice por acá, muy bien mija, así es, dio la pelea en el consejo, y así debe de estar, en una alcaldía, bien comprometida con su pueblo, y por eso va a ganar esta carrera, para llegar a la meta, y los de San Alberto, tengamos avance, gracias. Ahora sí, ¿qué tema dijo usted que no quería dejar pasar? Viviana, siempre, yo he escuchado, en todo discurso, un caballito de batalla, que se llama, el alcantarillado del acuerto de San Alberto. Ok. Como concejal, yo tengo acá escrito, y las personas que quieran desplazarte, le voy a dejar un paquete a Viviana, Ok, ya que en la oficina, que quieran conocer más del tema, esto fue el 11 de marzo del 2020, en donde yo le comunicaba, a la presidencia, una falencia tan grande, porque ahorita Viviana, no puede llover, o caer un aguacero, porque en nuestras calles, se nos inunda. Eso ha sido siempre, todos los años, prácticamente muchos años, en el municipio de San Alberto Cesar, y han pasado administraciones, tras administraciones, se han hecho alcaldes, con ese tema, con ese discurso, dando soluciones, en campañas políticas, pero cuando ya llegan como alcalde, parece ser que se les olvida, o el tema, está muy enredado, para solucionar. ¿Qué nos tiene usted para decir, frente a ese alcantarillado? Bueno Vivi, directamente del Ministerio, de mi vivienda, yo pasé la solicitud, de esta falencia tan grande, que tenemos en San Alberto, y efectivamente, nos mandaban, para el municipio de San Alberto, lo voy a leer, acá como lo dice, y lo tiene resaltado, y todo usted ahí, sí señor, para los proyectos, que requieran apoyo financiero, de la nación, y contribuyan, a una solución, efectiva, a sus habitantes, en relación con el sector, de agua potable, y sanamiento básico, este viceministro, presentará, apoyo institucional, y un equipo técnico, de asistencia técnica, a las entidades, territoriales, dicha asistencia, será presentada, para los proyectos, que sean formulados, cumpliendo con los requerimientos, de la presentación, del mecanismo, de viabilización, del proyecto, o sea, Viviana, del ministerio, que quiere decir eso, exacto, del ministerio, nos mandaban, un equipo técnico, a la administración, para que se hiciera, para que les indicaran, de qué manera, y ellos nos brindaban, todo el apoyo, para que se hiciera, el alcantarillado, en el municipio, de San Alberto, regálenme, regálenme la fecha, de esa gestión suya, y esa respuesta, del ministerio, fue el 11 de marzo, del 2020, y acá tengo copia, que también fue dirigida, a Carlos Arturo Ríos Vera, que también fue copia, déjeme ver esto, lo que usted quiere decirle, a la gente, y lo que me está explicando, es que, desde el ministerio, de vivienda, le dieron respuesta, a la señora, Michelle Valentina Pérez Navas, en asunto, viceministerio de agua, y saneamiento básico, respetada concejala, hemos recibido, la comunicación, del asunto, mediante traslado, efectuado, por la consejería presidencial, para las regiones, de la presidencia, de la república, en la cual, solicita apoyo, entre otros temas, en los siguientes términos, revisar, el plan departamental, de aguas del Cesar, ya que, nuestro municipio, hace parte, desde el 2006, y pignoró, el 50% del SGP, y hoy, nuestro municipio, no cuenta con bocatoma, y cuando llueve, se suspende el servicio, el servicio, de alcantarillado, colapsó, colapsó, perdón, que cuando llueve, las aguas, residuales, se desbordan, por las tapas, del alcantarillado, y las vías, se convierten, en ríos de aguas negras, ese fue el asunto, que usted envió, al ministerio, para que respondiera, y aquí le están respondiendo, al honorable concejal, desde el ministerio, ella nos dice además, que le entregan copia, también, al alcalde municipal, Carlos Arturo Ríos Vega. Sí, ahí precisamente, en el documento, habla de que van a revisar, con aguas del Cesar, el tema, y acá yo tengo, la respuesta, de aguas del Cesar, y vea, en sus apuntes, lo que dice, en dicha estructuración, estructuración, de diseños, y si el municipio, considera pertinente, contará, con el apoyo, y la asesoría técnica, de los ingenieros, de esta sociedad, en el marco, de las funciones, que nos conciernen, como gestora, del plan departamental, de aguas, y que permiten, la manera, mancomunada, de dar solución, específica, y adecuada, a esta problemática. O sea, con lo que, las respuestas, que estamos leyendo, concejal, es que ya, había un equipo, ya, organizado, para empezar, con este tema, de solución, del alcantarillado, del municipio, pero, ¿cuál fue la respuesta, del alcalde, queremos escuchar? Pues, Viviana, realmente, se les, lo que uno hace, es gestionar, tratar de gestionar, de los diferentes, sectores, y al ver que, porque ahí dice, que debe, debe, pertinente, la alcaldía, no, o sea, ahí tiene que estar, la alcaldía también, sí, claro, como primera autoridad, del municipio, tiene que estar, la alcaldía, la administración, pero acá vemos, que el ministerio, de aguas del Cesar, el micrófono, no se lo olvide, del ministerio, de aguas del Cesar, tienen toda la voluntad, ya era voluntad, de alcalde, empezar a hacer, el tema, del proyecto. teníamos apoyo, del ministerio, y teníamos apoyo, de aguas del Cesar. Sí, porque en ese entonces, estábamos en el plan, departamental de aguas, estábamos con aguas del Cesar, con ellos, se debía trabar, el tema, de la acueducta, ¿qué faltaba? Voluntad del alcalde, de hacer las cosas. ¿Y qué ha pasado? Hasta el momento, pues, he escuchado, que varias veces, he tocado al alcalde, el tema, de que tiene un proyecto, de acueducto, pero Viviana, se la han devuelto, lo que tengo entendido, cinco veces, por la falta, de que no se ha dejado asesorar, y es del ministerio, y de aguas del Cesar, le brindaban, un equipo técnico, para que él, hiciera un buen proyecto, y pudiera sacar, el alcantarillado, adelante en San Alberto Cesar, y esperar a ver, esperar a ver, esto estaba, fue una gestión mía, del 2020, se hizo caso omiso, esperar a ver, cuál es el proyecto, de acueducto, que piensa ejecutar, entonces, como él, como alcalde, en San Alberto Cesar. Usted hizo su trabajo, concejal, se siente tranquila, porque veló usted, en este tema, por el municipio. Sí, claro Viviana, porque es que realmente, eso siempre, ha sido una falencia, y San Alberto, crece cada vez más, y necesita, un nuevo acueducto, en San Alberto, eso es verdad, y yo quería, lo que trataba de hacer, era facilitarle, a que eso no fuera, otro caballito de batalla, en política, y se hiciera, como una gestión, como concejal, y que dejáramos, este recuerdo, con en esta administración, pero no fue, no fue, pues el, el tema, que yo quería, los resultados, que se quería, pero tengo, una partida, de tranquilidad, de que lo importante, fue que se hizo la gestión. Muy bien, dice por acá, felicidades, Michelle, a pesar de ser tan joven, has demostrado, su gran interés, en ayudar y gestionar, como concejal, de este municipio, una mujer muy sencilla, y humilde, gran virtud, Dios te bendiga, y te dé la sabiduría, que, haz, por acá, para que sigas apoyando, en mucho más. Dice Edith, he sido emigrante, de mi propia tierra, por falta de trabajo, por acá, llego este año, de nuevo, y se le da la oportunidad, a mi esposo, para trabajar en una empresa, pero no se pudo, porque pedían, como requisito, la carta territorial, y en esta administración, se me negó, pienso yo, que eso, es ser mezquino, con la economía, y el progreso del municipio, ya que uno, teniendo trabajo, estos mismos dineros, quedan acá, en la economía, en el flujo económico, del pueblo, usted que opina, sobre esto, cree que es justo, no, no es justo, porque, conozco a Edith, y sé que, ella precisamente, ah, usted sabe quién es Edith, ya conoce el caso, ella vive, en un barrio muy querido, que es el barrio Tiburón, precisamente, Villarrubiel, y no solamente Edith, a usted, se le ha pasado ese tema, también en Puerto Carreño, tenemos un tema, de un muchacho, que pues estudió prácticamente, cuando mi mamá fue docente, en el, en Puerto Carreño, ella lo conoce, fue, lo conoce desde muy pequeño, y por temas de oportunidad, tuvo que irse, dos años, y por esa, por ese, porque no está, ven y, le negaron, la carta territorial, es un problema, que ahorita tenemos, y, y, me comprometo, en agosto, hacerle, un debido proceso, y un, un control político, a ver qué es lo que está pasando, con estas certificaciones, territoriales. Concejal, antes de seguir, con, con su, digamos que esto es como una rendición, que le está dando usted, al municipio, como concejal, de San Alberto Cesar, de pronto algunos se pregunten, bueno, si ella es concejal, ahora está aspirando, a la alcaldía de San Alberto, deja de ser concejal, o sea, este año, usted sigue con su cargo, como concejal, y, 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 no, no era necesario renunciar para usted, no me inhabilita en estos momentos en nada, aspirar a una, estoy precandidata a aspirar a una alcaldía, realmente he sido partidaria, Viviana, de que las cosas que se inician, hay que terminarlas. Y, no me inhabiliten a aspirar a una alcaldía, y seguir siendo concejal. Muy bien, para quienes estaban preguntando, allí dice, desde el barrio Betancur, Michelle, vamos de la mano de Dios, para arriba, dice, presente contigo, Michelle, desde la llana, nos escriben, desde el tiburón, por acá, desde el barrio Betancur, nuevamente, eh, ¿quién más tenemos? Es que hay muchos mensajes, honorable, que le están dejando por acá, por su pueblo. los estamos contigo, Michelle. Muchas gracias a la gente que nos ve, en estos momentos, por esta transmisión. Bueno, bien, acá tenemos una visita ocular, que se le hizo, a una empresa, la empresa, AIC, que estaban, nos, pues, no sé si usted vio el envío, donde estaban excavando una retro, en toda la mitad de la, del río, y precisamente hicimos una visita de campo, a la empresa, y efectivamente, esta empresa estaba explotando, fuera del polígono, de los permisos que le había dado, por parte de Corpo Cesar, se le hicieron unas acciones, con la Agencia Nacional Minera, y le ordenaron, de una vez la suspensión, en que dejaran explotar, en la parte donde ellos, tenían unas, pasaban las máquinas, porque estaban fuera, del permiso que les habían dado, por parte de Corpo Cesar. se han hecho unas, también unas suspensiones, van 35 suspensiones, algunas empresas, otras van 28, 25, y toda esa documentación, la voy a dejar acá, porque realmente, Villana, si no tenemos río, nos vamos a quedar, el río prácticamente, es donde llega el acueducto de nosotros, a las casas de nosotros, y si seguimos explotando, el río, y no sembrando más árboles, para que el caudal, porque lo que pasó en el río, fue que abrieron más el río, y desviaron el caudal, por eso es que se ve la parte, y están explotando, más metros, de los que tienen permitido, y por lo que vimos, en una visita ocular, una de las empresas, estaba explotando, fuera de los permisos, que tenían autorizados, por parte de Corpo Cesar. Esa visita ocular, ¿qué autoridades ambientales, le acompañaron a usted? Agencia Nacional Minera, estuvo, el secretario de Planeación, en ese entonces, estuvo un ambientalista también, que es María Irma Tobón, que nos acompañó, y estuve yo como concejal. Ok, dice por acá, vamos con toda Michelle, te saludo, desde el barrio Villarrobiel, dice por acá, por acá, te saludamos Michelle, desde el barrio Brisas del Cesar. Muchas gracias, otro tema, de la parte ambiental, es algo de la hidroeléctrica, acá la hidroeléctrica, empezó, yo tengo todo el expediente, y pues, cuando uno genera confianza, en la comunidad, la comunidad es misma, donde lo informan a uno, yo recibió una llamada, de la parte alta, donde me decían, concejal, al parecer, otra vez, la hidroeléctrica, está haciendo, están tomando muestras, en el río Espíritu Santo. La parte alta es, ¿dónde? Me llamaron de, no puedo decir la persona, porque es con la realidad, pero sí, ¿desde qué vereda, corregimiento? Estaban, estaban haciendo las muestras, por la parte del reposo. Como para que la gente, se oriente. Sí, es que primero yo fui, porque ellos me dijeron, están haciendo muestras, yo me fui por playoncitos, no vimos gentes, me metí por el reposo, y efectivamente, terminando la vía, estaba un equipo de ingenieros, haciendo muestras, y me la acerco yo, como concejal, y le pido los permisos, porque yo ya tenía todo el expediente, precisamente, yo sabía que la hidroeléctrica, estaba suspendida, que no tenían nada que hacer, venir acá, a tomar muestras, hasta que vuelva, un acto administrativo, por parte del Corpo Cesar, en decir que otra vez, ellos pueden trabajar. Al saber que ellos, estaban suspendidos, y yo ver que están tomando muestras, habían tenido ya unas reuniones, con una parte de la comunidad, me preocupé, Viviana, porque realmente, el río como está ahorita, y se nos mete la hidroeléctrica, vamos a quedar prácticamente, como aguachica, que eso, muy rara vez, que llega agua a las casas, y eso sí me preocupa. Y pues, Viviana, solicité una visita, con el inspector de policía, ingeniero ambiental, el comisario de la estación, y fuimos allá, a acercarnos, a los ingenieros, y les pedimos, el tema de, de la legalidad que tenían, que si tenían permisos, para seguir trabajando, ellos nos dijeron, que ellos solamente, estaban contratados, que no sabían, realmente, a qué empresa, estaban trabajando, pero eso fue mentira, porque casualmente, me fui a mirar, los implementos de ellos, y tenían un tablerito, que decía hidroeléctrica, y como yo les decía a ellos, no digan mentiras, ustedes sí saben, por quienes están siendo contratados, entonces, ahí fue donde nos dimos cuenta, que si era la hidroeléctrica, que estaba volviendo a trabajar, en San Alberto, y como no tenían permisos, se recogieron unos implementos, donde ellos estaban tomando, las muestras, y esta es la hora, y estamos esperando todavía, que presenten los permisos, para entregar, de nuevo, esas implementaciones, que se incautaron ese día, o sea, se retiraron, esos ingenieros, de una vez, se quitaron, el tema, de donde ellos estaban tomando, las muestras, y en ese momento, está en la estación, de policía, eso se implementó, esperando, que presenten los permisos, y está la fecha, y no se han presentado permisos, muy bien, dice por acá, la única que se preocupó, por los estudiantes, siempre estuvo presente, la mejor, vamos con toda, una persona, que haga respetar, los recursos, que le pertenecen al pueblo, es una persona, que debemos hacer respetar, y apoyar, por acá, querida Michelle, preocupada por lo ambiental, lo social, y el campo, saludos Michelle, desde la vereda, 7 de agosto, bendiciones, me inquieta mucho, que le saludan mucho, de la parte rural, por fuera de San Alberto, muchas veredas, conectadas a esta hora, Viviana, porque, ¿qué ha hecho usted, en esas veredas? Mantenimiento, yo realmente, me la paso más en el campo, en el campo, realmente, siento que es, las personas, los campesinos, son las personas, más humildes, y más agradecidas, he estado pendiente, con el arreglo de las vías, sí, me la paso mucho, compartiendo con los campesinos, realmente, pues, usted se dio cuenta, Viviana, el día que hicimos, la feria, de, campesina, sí señora, eso fue en la plaza de mercado, hicimos una feria, ¿se acuerda, Jaider? Jaider, también estuvo ahí, ¿cómo fue que se llamó? Feria campesina, no, mercado, el mercado campesino, no fue muy bien, sí, precisamente, se trató de hacer, ese mercado campesino, no viví, fue porque, nos llegaban muchas comunicaciones, de la parte alta, en donde los campesinos, estaban perdiendo los productos, lo que era la yuca, el plátano, y al ver que ellos, están perdiendo eso, y usted no sabe, Vivi, y la gente, que a veces no tiene conocimiento, lo que tiene que pasar, un campesino, dedicarle tiempo, para poder cosechar, tiene que endeudarse, con los bancos, para poder, el tema de donde ellos, puedan cosechar, y lo más triste, Viviana, es que, cuando llegan al municipio, son los más mal pagos, así es, realmente, por eso es que el campesino, ahorita está muy desmotivado, a no cosechar, porque realmente, son los más atropellados, en nuestro municipio, y realmente, ahí es donde tenemos que, ver, qué está pasando, con la plaza de mercado, por eso es que, lo están altos los costos, porque realmente, estamos trayendo, ya el campesino, no quiere cultivar, y tenemos que traer, de la parte de afuera, así es, entonces, es tristemente, y por eso es que, le he hecho, he sido una voz, de los campesinos, porque, sé lo que tienen que luchar, para poder, traer, la comidita, acá al municipio, honorable, le voy a decir algo, que de pronto, no le va a gustar, y es que, nos quedan, solo cinco minutos, y yo sé, que usted tiene, mucha información, para presentarle, a San Alberto, y en estos cinco minutos, no vamos a alcanzar, siempre hemos, estipulado, 60 minutos, para cada uno de ustedes, los aspirantes, a la alcaldía, de San Alberto, si me paso con usted, me van a regañar, los otros, entonces, quiero ser equitativa, cinco minutos, nos quedan, hay muchos temas, por abordar, porque, no solamente, desde nuestro medio, de comunicación, hemos sabido, el trabajo suyo, como concejal, de San Alberto, que hemos estado, ahí cubriendo, las noticias, cubriendo, estos espacios, sino también, vemos que usted, aún sigue, en el pie de lucha, trabajando, por San Alberto, aprovechemos, estos cinco minutos, y hablemos, un poco más, acerca de la aspiración, concejal, qué le, qué le motiva a usted, para hoy, ser precandidata, a la alcaldía, de San Alberto, Viviana, pues, yo iba a combinar, con el tema, pues, hay muchas cosas, que tocar, temas de legalidad, desde otro, desde otro espacio, podemos abordar, estos temas, que usted me trajo, toda la rendición, pero podemos sacar, otro espacio, otra entrevista, para terminar, de hablarle, a San Alberto eso. Sí, claro, por mí no hay ningún problema, Viviana, bueno, qué más me motivó, yo creo que hay una foto, en el Facebook, que Viviana, eso fue gestión, y a la vez, fue una motivación, para mí, cuando usted le da una impotencia, de que usted quiere sacar, este pueblo adelante, y por falta de voluntad, de un mandatario, este pueblo, lo tengamos tan atrasado, Viviana, yo le saqué, una cita, al alcalde, en Bogotá, con unos senadores, que precisamente, ahorita en San Alberto, tenemos represado, 5 mil millones, en un pozo de petróleo, que se llama Toca 1, y eso dependía, de los senadores, de unos senadores, y, ¿qué pasó? El alcalde, me dejó, plantada con los senadores, en Bogotá, no llegó el alcalde, no llegó el alcalde, ¿por qué cree usted, que hizo eso? No sé si tal vez, es por orgullo, o tal vez, él no quiera, realmente hacer algo, por San Alberto, pero era, 5 mil millones, vivienda, que nos podía ayudar, a San Alberto, en cualquier proyecto, con tantas necesidades, que hay en San Alberto, ¿era ese recurso? Era girar el recurso a la administración, para que hiciera cualquier, cualquier proyecto que quisiera, de vivienda, de cualquier proyecto, y este hombre, yo pasaba colores, Viviana, se lo digo, en el Senado, con el presidente, en ese era, Efraín C. P.P.A., pasaba colores, porque me decían, bueno, concejal y el alcalde, lo necesitamos a él, como primera autoridad, para nosotros, poder girar esos recursos, a San Alberto, y yo, ¿qué podía decir, si el hombre no llegó? Y me dejó plantada en Bogotá. ¿Y usted le reclamó aquí, cuando llegó? No, Viviana, realmente ahí es donde uno, uno ve realmente, qué va a hacer de esa administración, y lo está hablando por sí solo, un descuido total en el pueblo, y con tantas falencias, con tantas necesidades, de ahí el pueblo, ahí me di cuenta que cuando, fue una motivación más grande, dije, bueno, aquí es donde yo, yo siento que puedo hacer mucho. Nosotros titulamos, en el periódico, que circulamos el mes pasado, la concejal que sí ha hecho, la concejal que ha hecho, más que el alcalde, ¿se considera usted así? Pues Viviana, realmente hay muchos concejales, que también han trabajado, pero sí he asumido, responsabilidades, que no me compente como concejal, que le competen más a la administración, pero lo que sí tengo claro, es que la comunidad, no se puede negar, cuando se está necesitando, si la comunidad, se acerca a nosotros, es porque confían en uno, y la idea es no es quedar mal, con la comunidad, que es lo que he tratado de hacer, y por eso teo todo por escrito, porque con lo que he escrito, escrito está, las palabras se las lleva el viento. Así es. Y mi carta de presentación, querida comunidad, ha sido mi trabajo, si como concejal, puedo hacer eso, y de un pequeño resumen, porque todavía falta mucho más, créanme que la nueva generación, yo quiero ser la representación, de los hijos de ustedes, y hay que explotar, el talento que tenemos nosotros los jóvenes, y las ganas de sacar esta tierrita, que tanto queremos, que es nuestro San Alberto César. me agrada escuchar eso, y más que venga de una voz femenina, y joven como usted, muy buen mensaje. A todos ustedes que estuvieron allí conectados con nosotros, mil gracias, yo la voy a comprometer, concejal, para otro espacio, porque es importante, que lo que se hace, se muestre, y usted como concejal, ha hecho, y es importante que la comunidad conozca, así que vamos a armar otra entrevista, ¿le parece? Sí, Diana, claro, por mí no hay ningún problema, se me dirá la fecha, y otra entrevista, la próxima semana, Dios mediante, para abordar más estas gestiones, que usted ha venido realizando, como concejal, para San Alberto César, y recuerde, que es aspirante, es precandidata, a la alcaldía de San Alberto, ¿qué vamos a hacer ahorita, concejal? Apenas terminemos la entrevista. No, ir a, tengo un partido, no quiero ir a jugar ahorita, a un campeonato en el que ando, y pues sí, Diana, quiero felicitarla, porque, realmente, esos son los espacios que se necesitan, y a veces, siempre he dicho, que uno nunca sabe, el esfuerzo de las personas, para que, usted pueda tener, lo que ha construido, poco a poco. Así es. Y, hoy fue una noticia grande, de, realmente quiero, consolidarme también, con una mujer, que pues ahí uno se da cuenta, de, que fue la aspirante también, Gloria, que también, sería chévere, que no sé por qué nos cerramos, tanto a que las mujeres, no participen en estos espacios. Ah, bueno, sí, Gloria Serrano, ya no aspira, a la alcaldía de San Alberto, ella lo manifestaba, en las redes sociales, y de hecho, lo posteamos nosotros, en el medio, que se le fue negado, el partido político, el aval del partido político, que ella había expresado acá, que era el nuevo liberalismo, y por este motivo, esta razón, no va, a la alcaldía de San Alberto, pero sí aspira a un consejo. Sí, Viviana, pues, es una gran mujer, y sé que, fuera también, yo siento que, esta candidatura, puede ser de una mujer, Viviana, usted lo siente así, y hay que, darle la oportunidad, caras nuevas, a que gobierne, nuestro San Alberto. Dice, me gustó esta entrevista, veo que defiende mucho a nosotros, los campesinos, adelante niña, bendiciones, la única concejal, que ha estado, en presidencia, Dios te ayude, vas a ser la futura, alcaldesa de San Alberto. Mensaje para la comunidad concejal, para cerrar. Pues, muchas gracias, querida comunidad, Cerdor Carpecino, los quiero mucho, y, realmente, esto, es un pequeño resumen, de lo que se ha hecho, y esta es la carta, de presentación mía, y aquí es donde yo, les quiero dar a conocer, de que un concejal, y cuando una persona, tiene toda la voluntad, de querer hacer las cosas, y una joven, a mí me gustan los retos, una joven, puede llegar a ser mucho, por nuestro San Alberto, y bienvenida a las nuevas generaciones, a tomar, a hacer nuevo equipo, porque vamos a construir, un buen San Alberto. Muy bien, a todos ustedes, feliz noche, el jueves estaremos, con un invitado más, esta ha sido nuestra octava, entrevista, aspirantes a la alcaldía, de San Alberto, yo soy Viviana Acevedo, feliz noche, y nos vemos el jueves.